Muchísimas gracias Brenda, excelente miércoles y yo le traigo los videos que son tendencia en las redes sociales y por supuesto no se los puede perder y vamos a iniciar con el siguiente video. Déjeme le comento que un asaltante que fingía ser corredor en la ciudad de México ha sido captado por cámaras de seguridad al momento de cometer los atracos. Este delincuente simula ser un deportista y asalta las mujeres que se encuentran caminando por la calle Chicle en la colonia Granjas México. Fue a través de Twitter que se realizó el video y algunos de los testigos aseguran que utiliza violencia verbal explícita para someter a sus víctimas. Hasta hoy el asaltante no ha sido detenido y solo se alertó de su presencia en dicha colonia. Ahí podemos ver en el video cómo el chico va corriendo como si fuera todo un deportista y de repente se voltea y los asalta, ¿verdad? Y vamos a continuar con otro video que la verdad a mí me dio ternura, emoción y todo. Le voy a platicar que un perrito se metió en una plena boda así en la fiesta y hasta bailó con los invitados, situación que lo convirtió tendencia en las redes sociales. Fue a través de la cuenta de TikTok del novio llamado Alan Banderas que el video fue compartido y se ve como el can bailó en bolita con los invitados y hasta en pareja. Por fortuna, la novia es veterinaria y aprovechó para hacerle una revisión y constató que se encontraba en perfecto estado de salud. Al final de la boda, todo quedó en un recuerdo muy agradable y para toda la vida, pero no lo voy a platicar más y vamos a ver este video. Y continuamos con otro video también de un perrito porque ya sabemos que es la mascota preferida de todas las personas y le platico que porque siguieron los protocolos de salubridad por el COVID-19, un perrito y el vigilante de una tienda departamental pues se volvieron virales. En un video que circula en las redes sociales se puede observar cómo el perro trata de entrar a la tienda y el encargado de seguridad le toma hasta la temperatura. Dicha acción fue grabada por una persona que se encontraba en el centro comercial y llenó de ternura a todos en las redes sociales. Vamos a ver aquí este video. Y dígame usted que le pareció estos videos y también quiero aprovechar y invitarlo a que nos siga nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mociigo que tenga un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana.